¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservas del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En las ganas de estar en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La ganas de tenerla que no pude Tengo reservas del hotel Ya se te lo cuando me detuve Sude en la batata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin roba No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que saben que tengo a otra Tengo reservas del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Para atrás no se pierde la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue el ataque común Que no tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta el recibo para que entreguen delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservado en el hotel 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 Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas pero en el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas De tus en place Porlo, hola! Porlo, hola, hola, hola! Perdón! Raúl Leandro! Con Kecho! Con Leone! Estás bloqueando el número y vente el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Ese besa Bato la nena perversa Hey The dog Call the fuckin' Sunside To watch entertainment Get me We are now Letra To